Bueno, mira, esta canción se la dedico a Marta del M95 con mucho cariño desde aquí, desde un sitio incomparable como es el Tony Bish de las chapas en la bajada de un carros Marta, para ti, esta canción Doña Fernanda, la madre de Carrera no la deja conmigo, mamá y la marcanrena pero me habla porque ella es mi pareja no hay negra que la igualen moviendo las caderas la vieja dice que soy un pobre gato que vivo de parranda y no me gusta el trabajo una torrante, una alegre, muy típero que por la colombiana empeño hasta el sombrero déjala que vaya, déjala que venga que mamá y la merece, me da igual a la cartera déjala que vaya, déjala que venga que antes que llegue el alba, se la traigo de vuelta ¡Eso! Dice el chico, el padre de la República Dominicana con ustedes ¿Y ese? ¡Ay! ¡Ay! Doña Fernanda, la madre de Carrera no la deja conmigo, mamá y la marcanrena quiero llevarla porque ella es mi pareja y no hay negra que la igualen moviendo las caderas la vieja dice que soy un pobre gato que vivo de parranda y no me gusta el trabajo una torrante, una alegre, muy típero que por la colombiana empeño hasta el sombrero déjala que vaya, déjala que venga que papa y la merengue, nadie igual a la cartera déjala que vaya, déjala que venga que antes que llegue el alba, se la traigo de vuelta ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Qué aveco? ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Gracias!